Hoy nos vamos a pasar doors y las menos 50 puertas Para eso tenemos que considerar unos pro tips Primero tienes que considerar que en este modo de doors es un speak room Porque aquí tenemos un cronómetro que tenemos tiempo a la medida que vamos avanzando Así que tenemos que avanzar lo más rápido posible para poder ir comprando el tiempo Porque si no, si nos quedamos sin tiempo, moriremos Segundo, siempre corriendo mirando al piso Porque hay un personaje que no lo puedes mirar, una sombra Y tercero, siempre cuando vas avanzando en los cuartos tienes que ir abriendo puertas al azar Porque llega un momento en que si tu empiezas a pasar el juego sin estar abriendo otras puertas Para tu evitar tiempo, el juego se empieza a buggear Y entonces no te va a aparecer la palanca que es como para poder comprar el tiempo para pasar el juego Así que para poder evitar ese bug, tienes que si o si abrir otras puertas Aparte de la principal, como para que por lo menos te pueda salir seguido cada palanca de tiempo Eso sí, cuando abras esas puertas que no son las principales Ni siquiera entres por nada del mundo Porque esas puertas al final son callejones sin salida Y aparte hay algunas que son trampas que te puedes caer y morirías instantáneamente Por lo menos tomando en cuenta estos 3 pro tips, te puedes pasar el door de la siguiente manera Sigan viendo ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós.